Y con miras a lo que va a ser la celebración del Bicentenario desde 2025, ya desde el día de ayer se está haciendo tema de la reivindicación patriótica del Estado Plurinacional. Este acto fue con la presencia de varias autoridades del Departamento de Chiquisán. Con miras a la celebración del Bicentenario de Bolivia este lunes 5 de julio, se realizó el acto de reivindicación patriótica al Estado Plurinacional de Bolivia, con la isa de banderas en el frontis de la Casa de la Libertad. Este acto de reivindicación patriótica se realizará el primer lunes de cada mes, para realzar los valores históricos y cívicos desde la capital de Bolivia, Sucre, que será sede de la celebración del Bicentenario. Estamos pretendiendo a partir de ahora que esto se lleve adelante el primer lunes, mejor dicho, de cada mes, para que esto sea realmente algo que abarque a todas nuestras instituciones. Como lo hemos dicho, queremos que sean diferentes las instituciones que dicen la bandera y sea diferente el orador también que pueda ser. Se habrán dado cuenta que es un acto corto pero muy significativo y con la bendición de Dios ya con la vacuna y todos los elementos que se van a presentar, ojalá podamos tener ya en los siguientes meses presencias de algunas promociones de colegios, algunas promociones de la universidad, para que poco a poco vayamos haciendo este acto más cívico. Pero también, al ser nosotros el epicentro de lo que viene a ser el Bicentenario, queremos que cada mes se va a entonar en primer lugar el himno nacional, hoy se ha entonado para despedir salve o patria, el siguiente mes se entonará el himno nacional para despedirnos el himno a Chuquisaca, el siguiente mes el himno nacional y para despedirnos el himno a la paz, y así sucesivamente himno a Santa Cruz, himno a Tarija. Este acto contó con la presencia de autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Universidad Andina Simón Bolívar, gobernador de Chuquisaca, alcalde municipal, secretarios departamentales y municipales y regimiento de infantería 2 de Sucre. Sin lugar a dudas, las autoridades quieren revivir el civismo que tenemos todos los sucrenses a través de este tipo de actividades. De esa manera cerramos nosotros nuestra post y noticia mañanera.